Para el pueblo lo que es del pueblo Quinto bloque de Para el pueblo lo que es del pueblo Programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores Están llegando muchísimas participaciones de los oyentes en las distintas propuestas que les hicimos Tenemos en línea a un compañero que forma parte del Instituto Cifras Un instituto dentro de la CTA fundado hace muchos años A los comienzos cuando se creó la CTA a principios de los 90 Que se dedica a estudios económicos y políticos Y que muchas veces ha participado en el debate, en análisis de la realidad argentina Y muchas veces ha acertado en diagnosticar lo que estaba sucediendo Y lo que podría suceder Tenemos un compañero referente de este espacio en línea Que se llama Pablo Manzanelli, al que saludamos ¿Cómo te va Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo estás? Se está compartiendo el micrófono conmigo Rubén Fanés Y yo soy Guillermo Varela Y también Marcelo Dualde que está por reingresar a la sala Pero voy haciéndote las principales preguntas, Pablo Hay un discurso del presidente que emitió el primero de marzo En el que como balance principal En algún momento, y fue lo que fue extractado por los grandes medios Habló de que el acuerdo no iba a significar un ajuste Que no iba a haber reforma laboral ni previsional Y que no se iba a recortar el gasto público Nosotros estamos advirtiendo que algunas de estas cosas Ya nos están cumpliendo Sobre todo en lo que se refiere al gasto público Nosotros como integrantes de la CTA, del Frente Barrial Observamos que el Ministerio de Desarrollo Tanto de Nación como de Provincia de Buenos Aires Están haciendo algún tipo de recorte En planes, en abastecimiento de alimentos Y nosotros queremos saber si Después de un tiempo que se tomaron Con enorme responsabilidad ustedes En analizar los puntos del acuerdo Cuando fueron dados a publicidad Cuando llegaron a manos de los diputados Como Hugo Laje o Pablo Carro Después de haber hecho este análisis primario Ustedes cómo ven el devenir de la economía en la Argentina Bueno, coincido con lo que venía planteando En términos de que es difícil Que la retórica que acompaña este proyecto De acuerdo con el Estado Monetario Internacional No traiga aparejado Este, un ajuste fiscal, ¿no? Y a su vez Que eso no tenga repercusiones En términos de ponerse un techo bajo Al crecimiento económico Y de hoy en día Hay una primera visión Del acuerdo Es que es un acuerdo Que si bien Ha logrado No incluir, no es específicamente Por el momento Las reformas estructurales Que muchas de ellas acompañan En tus acuerdos En términos de La sostenibilidad Y la posibilidad De recuperación económica No rompe la regla Respecto a Acuerdos anteriores En ese marco El devenir de la economía argentina Es crítico Es crítico porque Hay limitaciones fuertes Por el lado del FEDEXTER Es decir Los requerimientos de divisas Que resultan De los nuevos vencimientos A pagar con el FDI Por un lado Por el otro Con los privados Que se había reestructurado En 2020 Y eso genera La necesidad De que Argentina Tenga Un gobierno a favor Muy importante Para poder lograr Las expectativas De exportaciones Para poder Hacer frente A los dólares Que se requieren Para el pago La deuda Y para Las exportaciones Para el crecimiento Por lo tanto Digo Ahí Es un límite Objetivo Y por el otro Está en el hecho De que El gobierno plantea Que va A incrementar Moderadamente El gasto público Y que eso Generaría Por lo menos No es un incentivo Pero al menos Que no afecte Contrariamente La posibilidad De crecimiento Económico Y cuando uno Hace las cuentas Respecto a lo que Se presentó Como proyecto De ley En el Congreso Y bueno Es difícil Que no haya Que ir Hacia una Fonte fiscal Porque La cual no reposa Principalmente En la reducción De subsidios En la energía Lo cual En este Escenario Internacional Tan complejo De aumento De precios Internacionales De gas Entre otros Commodities Lo que genera Que en lugar De haber Haber una reducción De subsidios En la energía Por los aumentos De tarifas Que se anunciaron La segmentación Y todo eso Que va a traer Un ahorro De algunos Algunas Mésimas De puntos Respecto a los subsidios Bueno En realidad El incremento De la ofensión Internacional Es más que Incomendiente De esa reducción Y por lo tanto Va a tener Que echar mano A otros gastos Corrientes Para Sustentar La meta Fiscal Acordada Con el FMI Ahora Pablo Yo lo veníamos Comentando En el programa En bloques Anteriores En una Conjuntura Como la que Está sucediendo Ahora Con guerra En el este De Europa Y un conflicto Entre La OTAN Y por lo menos Rusia La relación Rusa Se produce Un aumento Como decías vos De los valores De la energía Y los De los cereales De los commodities En otra Circunstancia Histórica Parecida Surció El peronismo En la Argentina Después De la segunda Guerra Mundial Donde había También Una Prosperidad Para los productores De De granos Muy grande Y bueno El peronismo A través De su líder Decidió A través De un organismo Que se llama IAPI A través De la Implementación De una carga Impositiva Importante A los tenedores De la tierra Conseguir Recursos Para desarrollar La Argentina No No sería Necesario Acudir Va a aumentar Considerablemente El ingreso De estos sectores Con este aumento De los commodities De los que tienen Esos campos Y esas cosechas Y no sería conveniente Empezar a discutir Algún aumento De retenciones Por ejemplo ¿No es posible Hacer esto? Mira La racionalidad Económica Indica Lo que va a plantear Necesariamente Hay que buscar Desacoplar Los proyectos Internacionales De los locales El análisis Político Hable Con otras variables Y ahí parece Haber más limitaciones Por Este Por la historia Reciente De la Argentina Pero Yo creo que sí Ahora Para tomar medidas Eceptivas Para hacer un acuerdo Más duro Con el FMI Se requiere Una construcción Social ¿No? Que lo sustente Y creo que eso Es lo que no se ha hecho Y por eso Por ejemplo En el Memorándum De entendimiento Del fondo Aparece que En lugar de La necesidad De aumentar Los derechos De exportación La política Va a intentar Disminuirlos En lo de La sorvalidad Agregado Según lo que dice Explícitamente El programa Se excluye La posibilidad De aumentar Las restricciones A las exportaciones Y tampoco Se hace ninguna Mención A la necesidad De Acacar El problema De la inflación Con intervención Económica Porque Más allá Digo De El relato La retoria Como lo quieran llamar Del acuerdo Que habla De una Multifausalidad De la inflación Donde debería estar En el escenario Internacional Como En sus elementos Principales La verdad Que El retraso De las políticas Que se mencionan Para construir El estallón Son principalmente El ajuste Monetario Y la Moderación Fiscal Es decir Un plan De estabilización Clásica No No aparece Sino Más que Sostener El acuerdo De precios De 1300 Productos No es mucho Más que eso Por lo tanto En las medidas Concretas Esto no aparece Y yo tampoco Tengo la esperanza De que ocurra Porque Insisto Esto requiere Una construcción Social y política Me parece que No es el senero De quienes Ejercen El gobierno De suerte Esa construcción Vos no la ves No existe La suficiente Relación de fuerzas Como para imponer Un aumento De las retenciones Eso solo Podría estar Respaldado Bajo la representación De El kirchnerismo Dentro del frente De todos Pero no son Quienes están En el poder ejecutivo No son quienes Dominan Los resueltos Del gabinete Económico Y por lo tanto Me parece que Este Bueno Que se debería Transitar Un camino De discusión Y de lucha interna Para Alcanzar Esa Esa orientación De política Económica No lo veo Bajo el gobierno Actual Y bajo Los acuerdos Con el Fundo Monetario Si Más aún El sector Kirchnerista Aduce Que fue marginado De la discusión Con el fondo Que no participó En esa mesa chica Que encabezó El ministro Guzmán Durante mucho tiempo Y que A través De la renuncia De máximo Expresó Que se podrían Haber hecho Las cosas De diferente Manera ¿No? Sí, sí Yo creo que Lo del fondo Monetario Es como La gota Que rebasa El vaso De una situación Que ya venía De antes Si podemos Podemos olvidarnos Que El año pasado El primer semestre El gobierno Lo implementó Lo justificado Que fue Modificado Sobre todo Después de la Carta de Cristina Pero bueno Digo Eso Es parte De Los Los problemas Los desafíos De sostener una unida En el marco De Este Misiones Distintas Que Solo pueden alcanzar Un consenso Si Este Si hay acuerdos Fundamentales Yo por ahora Yo bajo El escenario Actual No veo Que vayamos En caminadas De la situación En una situación Inregulada De diferencia De esos espacios Políticos Y otro tema Que sacó El presidente Como uno De los objetivos Principales A atacar Por parte Del gobierno Es el tema De la inflación Que en estos últimos Días Se expresó Es el principal Enemigo Para el desarrollo Argentino Ahora ¿Cuáles son Las perspectivas Inflacionarias Que tienen ustedes? Empezamos el año Con Un mes de enero Con una cifra elevada Yo creo que un poquito Más elevada Que el año pasado Si no me equivoco Y algunos Convenios colectivos Están cerrando En cifras Que son inferiores A la inflación Que tuvimos En el año pasado También En los estatales Los bancarios Anduvieron por ahí Y eso se paga No de una sola vez Sino se va Pagando En distintas etapas Esto ¿Cómo afecta Ese panorama Inflacionario Sumado A lo que decís vos De la influencia Del aumento Por ejemplo De la harina O de la energía Que va a afectar El ingreso De la mayoría ¿No? Sí, mira Yo creo que Se elevó En la proyección Del piso de inflación Para este año Se elevó Por Por un lado La situación internacional Que planteás Y por el otro Porque En el acuerdo Con el FMI Me parece Que No se plantea La necesidad De una contención A parte de los precios Porque de hecho La inflación Sirve Para Para alcanzar La meta fiscal Es decir Actúa En El achicamiento El déficit fiscal Al afectar Más A la recaudación Que Al gasto Pero sí No Yo Prevéo Un año De alta situación Se empieza a demoderar Un poco Los altos precios De estos 100.000 meses Pero Estamos en una Línea de piso De 50% Claro Va a seguir Más o menos A este nivel Y si hay que Pensar en algo Es una tendencia A la suba Más que a la baja ¿No? Sí Depende de cómo Se desenvuelva El conflicto internacional Y los conflictos internos ¿No? Sí Pero Yo pensaría Que ese es el piso No No el techo Claro Claro Exactamente Pablo Yo sé que ustedes No se limitan A Hablar de economía Como creo que la economía No es Una ciencia Que se acaba Simplemente En el análisis De unos números Sino que Como lo dijiste En este reportaje Tiene que ver mucho En la recorrelación De fuerzas En las relaciones Políticas La construcción Política Que uno tenga Para poder Llevar a cabo Algún cambio Importante A favor De las mayorías Muchos de los que No estamos de acuerdo Como se manejó El tema Con el fondo Ni estamos de acuerdo En lo que viene Por delante Que va Defectiblemente Afectar A lo que menos Tienen Pensamos Que Un poco Contestando A la chicana Que tiene Muchos sectores Del gobierno No decirnos Que Si hacíamos Otra cosa Íbamos A un default Y a un fracaso Electoral A nosotros Nos parece Que se hace Muy difícil En este marco De aplicación De ajuste También Algún Pensamiento De renovar Un mandato De un gobierno Nacional y popular Me parece Que de las dos Maneras Estamos en una Encrucijada Complicada Y me parece Por las expresiones Que ya veo De muchos sectores De organizaciones Sociales Importantes Que Se va A Alentar Y la gente Va a responder Saliendo a las calles Reclamando Muchísimas cosas Que nos van a faltar A todos Me parece Que Ese contexto Se va A ver Rápidamente En la Argentina Y que Más allá De que discutamos Las posibilidades electorales Me parece Que en el camino Vamos a encontrarnos Con Con mucha Protesta social ¿No? Sí Yo lo veo similar La verdad Que Vamos Como te dije Antes Es un escenario De diferenciación De las dos líneas Fundamentales Que tiene Frente de todo Eso se podrá Decidir Institucionalmente En las casos En el mejor De los casos Y de todo Es un escenario De conflicto Socialista Seguramente Por efecto De Digo Cuando yo Me señala Que Se le pone Un techo Baja Crecimiento Es decir A una situación Relativa De arrancamiento De la economía Es sumamente Problemático Por Por Venimos De una Agonía Económica Y social En el país ¿No? Sostener Estos niveles De regresividad Distributiva De exclusión Social Con Recomposiciones Salariales Que van Por debajo De los precios Etcétera Etcétera Vayan generando Las condiciones De cultivo Para reemplazar La lucha Social Ahora ¿Cómo se Desenvuelve Eso? Obviamente Un misterio Pero Que en el país Es forma Parte De la tarea Pendiente De los sectores Oculares Y la textilina Que En la pandemia Tuvieron Una pausa De De lucha En las calles Y creo que Que hoy en día Debería cambiar El escenario Porque Quien Paga Ese Algo En un programa Depende De esa relación De fuerza Y de las luchas Que puedan dar En ese plan Pablo Vos como Integrante De Cifra Todo esto Que nos comentas Es algo Que comparten Todos los compañeros Que Ustedes van A sacar Algún tipo De Informe Sobre esta situación Describiendo Un poco Lo que nos decís En este reportaje Es una cosa Que corre Por tu cuenta Y no la has Compartido Con los compañeros O va a ser Una posición Del instituto De la CTA No, no Esta es la posición Bueno Quizá no 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 en todos Los elementos Que En las luchas Pero en términos Generales La posición De Cifra Acabamos de cerrar Estamos cerrando Un informe Para Para distribuir Como tenemos Habitualmente Con la posición De la acción Sobre el acuerdo Así que Ahí estará El que pase Los fundamentos Empíricos De estas afirmaciones Bueno Pablo Te agradecemos Muchísimo Tu participación La responsabilidad Con que Te llamamos Hace unos días Nos dijiste Dame un tiempito Para hacer Una investigación Más acabada Y te llamamos Y ahora Agradecemos Muchísimo Tu opinión Por favor Gracias a ustedes Y bueno Seguimos hablando Porque va a estar picante Yo seguro Sí, seguramente Te esperamos Seguramente Que te volvemos A contar Chao, chao Muchas gracias Un abrazo Un abrazo